no regresará atrás vacía. Señor encuentra corazones hambrientos, sedientos con esta presencia hermosa del Espíritu Santo. Hay libertad. Tú has dicho en tu palabra que donde está el Espíritu Santo hay libertad y eso es lo que yo siento en esta noche. Siento libertad, Señor. Gracias por tu amor y tu presencia para que nadie que esté oyendo ni esté en este lugar, Señor, salga igual como entró. Lo decretamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Efesios 5 18. Estamos en la cuarta lección acerca del Espíritu Santo y el reino de Dios. Santo el Señor y el Espíritu Santo nos ha estado ministrando poderosamente, los miércoles poderosamente, los domingos. Santo el Señor y dice en Efesios capítulo 5. Vamos a comenzar desde el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Dile a tu vecino, despiértate mi hijo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Santo. Mirad pues con diligencia, con diligencia. Diligencia significa a propósito, intencionalmente, esforzado, diligente, detallado, meticulosamente. Cada vez que yo veo la palabra diligencia, piense en lo opuesto a perezoso, a vago. Eso es diligente, lo opuesto. Es diligente, está ahí, es constante. Mirad pues con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo es eso? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, ya te estoy diciendo, los días van a ser malos. Aproveche el tiempo, sino que sea entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y rápidamente entra en algo que es la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Santo el Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Oye, como que hay una analogía ahí, hablando del vino y hablando del Espíritu Santo. No te llenes, se está diciendo, no te llenes de vino, sino llénate del Espíritu Santo. ¿Esto parece un mandato o una sugerencia? Es un mandato, no es una sugerencia. Nos está diciendo, ¿sabe qué? No te embriagues con vino. Entiéndase que en los tiempos, yo tenía un tío italiano, italiano, literalmente italiano, casi no sabía inglés. Y ellos comen en cada comida, una tacita de vino. Nunca lo vi borracho, pero esa es su cultura. Nunca lo vi borracho. Cuando yo iba allá a visitarlo y estaba en octavo grado, me daban mi tacita de vino. Ahora, no nos embriagamos, eso es para la comida y ellos lo hacían. Santo Señor, aquí no está diciendo que no bebe el vino, eso es otra historia para otro día, pero no te emborraches con eso, mijo. Y si tú sabes que vas a beber una taza, una copa, una copa, una taza de café, una copa de vino. I always get those two mixed up. Ahí te dejo saber que yo no soy bebedor, Santo Señor. Una copa de vino y tú sabes que esa copa va a dirigir a tres copas. ¿Cómo tú sabes si alguien me promete algo y me viene? Ahí lo dejo porque no me voy a meter en eso hoy, Santo Señor. Hay mucha gente que habla mucho, eso es parte de que bebe mucho y ya se le quemaron muchas células en el cerebro. Pero, de todos modos, aquí nos está diciendo no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si hay una promesa que Jesús hizo antes de ascender, antes de irse al cielo, fue la promesa de que esperasen la investidura o la llenura del Espíritu Santo. El ingrediente número uno que hace la diferencia en la vida tuya y la vida de la persona que se acaba de salvar es que estemos llenos del Espíritu Santo. Voy a aclarar algo aquí. La Biblia dice en 1 Corintios 12-13 porque por un 1 Corintios 12-13 porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean hispanos, sean griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahí está hablando de la salvación. El día que tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesucristo, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando tú y yo recibimos salvación, el Espíritu Santo mismo reside ahora en nuestro corazón. Es Cristo por el Espíritu Santo ahora en nuestro corazón. ¿Entienden eso? Cuando algunos me están mirando como yo nunca había oído eso. Yo lo he explicado muchas veces en esta iglesia. Cuando tú eres salvo, tú eres bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Cuando eres bautizado en agua, puedes ser bautizado por cualquier persona que tenga brazos, nariz, cualquier ser humano, Santo Señor, no tiene que ser un pastor ni un laico. Cualquier ser humano puede bautizarte en las aguas. Eso es para identificación. El primero, para salvación, bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Salvación. Segundo, identificación, bautismo de cualquier miembro en las aguas para identificarnos con la muerte y resurrección de Jesucristo. Tercer bautismo, son como cuatro o cinco, Santo Señor. Yo he predicado en eso otras veces. Es el bautismo por Jesucristo y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo la aclaración? Así que, la llenura del Espíritu Santo entonces habla de otra experiencia más allá de la salvación. Difiero entonces de que alguien diga, tú no tienes entonces al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya está en nuestro corazón, pero una cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo para salvación y otra cosa es tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados por el Señor Jesucristo somos bautizados una vez, pero ¿cuántas veces podemos ser llenos del Espíritu Santo? Muchas veces. La Biblia dice que en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 4 ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. En Hechos 4 31 vuelve y dice y oraron y después que oraron el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que estamos estableciendo la premisa o el fundamento de que somos bautizados una vez pero hay muchas llenuras y por lo tanto Pablo nos está diciendo después en Efesios ser llenos del Espíritu en el original eso significa ser llenos continuamente del Espíritu Santo. esto es algo constante no es algo de que llenaste una vez y cuando fue la última vez que te llenaste del Espíritu yo me acuerdo cuando yo fui bautizado no yo fui bautizado hace 25 años atrás pero te has vuelto a llenar que que pastor creo que es eso eso vamos a hablar de esta noche porque la mayoría del cristianismo no vive en esta dimensión viven en la dimensión de que una vez fuimos bautizados y papi nos enseñó lenguas pero eso no significa que están siendo continuamente del Espíritu Santo de Dios ahora cuando dice aquí la palabra no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución esa palabra disolución significa desenfreno si te embriagas con vino comienzas a actuar como un tonto si te embriagas con vino hay disolución hay desenfreno hay inmoralidad excesiva disolución significa que pierdes el control de tus actos el que se emborracha pierde el control de sus pensamientos ¿cuánto es 5 por 6? bueno yo antes me sabía esto pero ya no sabe nada el que está bajo la influencia del vino no tiene control de su lengua dice las verdades y te las cantas tal y como son es más uno recibe alguien ha estado ahí y sabe lo que yo estoy queriendo decir uno como que recibe un de nuevo yo doy gloria a Dios por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo me da un de nuevo santo yo cuando estaba en esos días santo señor y decía yo quiero hablar de esa muchacha pero no me atrevo pero dame unos cinco minutitos y cuando tú caías bajo otra influencia ahora si me atrevo pero ahora lo que dice no tiene sentido mi hijo así que no no es bueno y si usted es cristiano esto no es una opción santo señor perdemos el control aún de las emociones el que se embriaga usted lo ve porque en sí el alcohol es un es un agente depresivo así que la gente bebe y de momento tú lo ves en una esquina yo me acuerdo lo que me hicieron y ahí te pones a llorar y santo señor triste o está al otro lado de que bebe el vino y se pone como un goliath se enoja de cualquier cosa santo el señor aquí preferimos ser llenos no de vino sino del espíritu santo alguien dijo por ahí vino nuevo bueno pues vino nuevo el espíritu santo de dios cuando usted y yo somos llenos del espíritu santo el lleno significa de que ahora yo me cedo completamente al espíritu santo el ser lleno del espíritu santo me asegura de que voy a ser dirigido por el espíritu santo voy a ser enseñado por el espíritu santo me va a ayudar a recordar las cosas me va a dar testimonio de que soy hijo de dios me va a dar fe no va a haber temor alguien lleno del espíritu santo no tiene temor se acuerda en la biblia cuando hubo la persecución en el capítulo 8 de los hechos y dice que todo el mundo salió huyendo salvo los apóstoles porque porque estaban llenos del espíritu santo de dios entienda que cuando somos salvos yo meditaba esto en este día para ponerlo tan simple que podamos entender cuando somos salvos el hecho de que somos salvos no es el fin del asunto es el comienzo y la mayoría de los cristianos viven la salvación como que bueno ya yo vine el domingo ya cumplí me voy a vivir la vida loca vuelvo el sábado a domingo me arrepiento el domingo y vuelvo el lunes y vuelvo de lunes a sábado a vivir la vida loca lo que yo quiera hacer eso no es la vida cristiana la vida cristiana cuando tú eres salvo y tú eres limpio por la sangre de jesús para que es bueno pastor para ir al cielo más que eso porque si fuera solamente eso al momento de ser limpiado por la sangre ser perdonado entonces digo señor jesucristo te recibo como mi señor y salvador ya eso es lo máximo que vas a lograr para el cielo rápido pero eso no es tú eres limpio y yo soy limpio de todo pecado para que él pueda meter dentro de nosotros a su espíritu santo que es lo opuesto o lo contradictorio a lo que el anticristo va a venir a hacer entienda lo que le voy a decir cuando dios pone a su espíritu santo dentro de usted ahora él dirige tu vida desde allá arriba pero desde adentro como porque él no tuvo que poner un chip para saber dónde tú y yo vamos a estar y ese chip emitir unas frecuencias radiales para de acuerdo a la frecuencia tú actúes de tal forma y ser controlado por el chip o el dispositivo no dios puso a su espíritu santo y ahora desde el cielo él le habla al espíritu santo y el espíritu santo como te está llenando y te está controlando y te está influenciando controla dirige enseña y te capacita a hacer lo máximo para el reino de dios verdad que ahora se entendió para eso fue que dios te salvó aún cuando leemos galatas capítulo 3 no vaya ahí está en la biblia galatas 3 13 puede escribirlo y después lo lee y lo corrobora galatas 3 13 dice que jesucristo se hizo maldición para que nosotros recibiésemos la bendición el cristianismo moderno ha pensado que que cristo se hizo maldición para yo recibir una casa más grande esa es la bendición porque ahora tengo la bendición de abraham soy la simiente de abraham esa no es la bendición más grande la gente de hollywood tiene la casa más grande que tú y yo jamás y yo vamos a tener y ellos no están bendecidos la bendición mayor que tenemos se encuentra en el verso 14 de galatas 3 3 donde dice voy a leerlo el 13 y el 14 cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que para que en cristo jesús la bendición de abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu tú y yo fuimos salvos para que recibiésemos al espíritu santo porque ahora por medio del espíritu santo ahora dios escuché lo que le voy a decir ahora en la medida de que yo me lleno de ese espíritu ya está dentro de nosotros estamos entendiendo él está dentro de cada uno no es que tú no recibiste a cristo pero no no tienes al espíritu santo pero espérate si galatas 4 me dice que el espíritu santo es el espíritu de cristo así que si recibiste a cristo estoy haciendo matemática con la palabra si recibiste a jesucristo ya tienes al espíritu santo dentro de ti cada uno lo tiene pero no todo el mundo está lleno como yo soy salvo cuando yo me rindo a él y creo en él como yo me lleno cuando él tiene todo lo que yo soy mientras más él tenga de mí más lleno yo estoy como yo fui salvo recibí todo porque jesucristo se dio completo por eso yo soy salvo como yo soy lleno ahora yo me tengo que dar completo para ser lleno estamos entendiendo la transacción para la llenura si me doy poquito poquito lleno si me doy mucho mucho lleno yo sé que estoy hablando mal español pero estoy explicándolo mientras más yo me rindo a él más llenura yo recibo más revelación yo recibo de la palabra esto no es cuestión de estos muchachos a que el seminario debo de ir a cual yo he ido santo señor fui a uno un año y después no fui el segundo porque vi que las cosas estaban raras en ese lugar el mejor maestro que he tenido el mejor mentor un día de estos tengo una predica que Dios me dio el año pasado y no la he predicado llamado el mentor el espíritu santo porque él es el que te explica la palabra mejor que nadie aún mejor que yo yo le explico de lo que él me ha revelado te doy algo a ti una semillita y si tú entonces dices yo quiero entender eso un poco más porque yo tengo un mensaje completo tú quieres concentrarte en un detallito pero que se haga realidad en ti y te encierra con el espíritu santo explícame eso que le explicó explícame dame más versos de ese punto y ahora él se sienta contigo y él te enseña toda la verdad como yo sé si alguien está lleno del espíritu santo pues pastor porque tiene poder para echar fuera demonios no 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 si fuera de esa forma no existiría Mateo 7 22 23 21 al 23 donde dice que no todos los que dicen señor señor entrarán en el reino de los cielos porque ahí estaban los que supuestamente estaban llenos del espíritu santo hacían milagros si profetizaban si sanaban enfermos si pero jesús los conocía no si el anticristo va a ponerle ese chip en los que rechacen al señor para saber el location el lugar donde cada persona se encuentre significa que ellos van a reconocer en qué lugar usted está si o no le pusieron el chip él está allí en la calle tal y tal mira ahí lo dice la computadora pues el cielo lo único que reconoce que es de ellos lo que está lleno del espíritu santo dice por sus frutos los conoceréis no por los dones hoy en día el enemigo se ha enfocado a virar la tortilla y todo el mundo quiere dones porque los dones hablan de ti por los dones y te hace famoso y te invitan a predicar o lo que sea santo el señor pero en el cielo no te conocen por eso en el cielo te conocen por el chip el chip entre comillas del espíritu santo manifestado en tu vida y como se manifiesta en tu vida que es lo primordial los frutos del espíritu de que te vale a ti echar fuera demonios como yo he conocido algunos echan fuera demonios en el culto pero en la casa se pelean a los puños con la esposa ungidísimo ungidísimo pero en la casa no hay ningún fruto sabes que en el cielo no lo conocen necesitamos la llenura necesitamos yo necesito la llenura yo necesito ser lleno mientras más nos damos más nos llena mientras menos nos damos más eres tú y soy yo y oígame bien y voy a usar mi nombre para que nadie aquí se ofenda Raúl en la carne es peligrosísimo para usted y para todo el mundo Raúl en el espíritu es una bendición para usted y para todo el mundo y así cada cual si estamos en la carne somos peor que el diablo pero si estamos en el espíritu siendo llenos otra vez siendo lleno te controla te influye te influenza pero cuando alguien no es controlado por el espíritu dice te van a dar los diemos para que yo voy a dar diemos esa gente lo que quiere es mi dinero está siendo controlado influenciado por otro espíritu en vez del espíritu santo cuando alguien oye hablar de dar porque en la iglesia es donde único nunca quieren hablar de dar y ya ahorita yo empiezo una serie de eso gloria a Dios domingo tras domingo sabes que cuando te mencionan el dar el espíritu santo dice es cierto y te masaje el corazón y como está lleno y está más lleno que el otro dice sabes que te voy a decir hasta qué cantidad tú vas a dar y cuando tú obereces te sigues entonando tu oído para oír la voz del espíritu santo mientras el otro el espíritu santo le dice por lo menos comienza dando el diezmo mi hijo no voy a dar nada porque no hice nada no voy a dar nada vuelve y el espíritu santo le dice da el diezmo no voy a dar nada yo voy a dar lo que yo quiera el diezmo no voy a dar nada ya no oye nada porque porque silenció la voz del espíritu santo tenemos que tener la llenura diga yo necesito la llenura del espíritu santo santo el señor bueno voy rapidito aquí santo el señor antes de decirte los beneficios de la llenura y como ser lleno te voy a hablar de lo que impide ser lleno para sacarlo de una vez del paso y terminar en una nota alta en vez de una baja que impide que sea lleno del espíritu santo pastor pero hay cosas que impiden que yo sea lleno del espíritu santo te voy a dar por lo menos cinco número uno satisfacer los deseos de la carne más que andar en el espíritu Gálatas 5 16 al 17 dice digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais cuáles son los deseos de la carne los deseos de la carne son los deseos de la vieja naturaleza los deseos del apellido que tú y yo cargamos santo señor todos los los rodríguez somos así ese es el deseo de la vieja carne olvídate de eso vamos a caminar en el espíritu esto impide que seamos llenos del espíritu porque porque está en rebelión constantemente contra lo que el espíritu santo quiere hacer en tu vida y dice aquí que no puedes hacer lo que quieres hacer no puedes hacer lo que quieres hacer quieres obedecer pero como te deja llevar por la carne no obedeces quieres caminar en santidad que es una de las cosas que prediqué la semana pasada como una cosa que no es una opción y no caminas en santidad porque tú haces lo que tú quieres hacer en la iglesia a mí nadie me dice que hacer bueno alguien ya te está mandando pero no te has dado cuenta que impide que seas lleno del espíritu santo es caminar en los deseos de la carne número dos que te impide recibir la llenura del espíritu santo número dos resistir al espíritu santo resistir al espíritu santo cuando estaban a punto de apedrear a Esteban después que les predicó la palabra de Dios desde Abraham hasta Moisés capítulo 7 verso 51 le dice Esteban a los judíos duros de servicio otras palabras lenguaje moderno tercos duros de servicio tercos incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al espíritu santo así como vuestros padres también vosotros no podemos resistir al espíritu santo vamos a vivir sometidos a la palabra vamos a vivir sometidos a la voluntad de Dios porque no sometemos a la matemática y no nos sometemos a la palabra pastor yo dije que ya no me someto a nadie claro que sí cuánto es dos más dos cuánto es dos más dos algunos no saben en este lado saben cuánto es dos más dos pregunta tú lo puedes probar matemáticamente tú lo crees por fe así lo aprendiste y así lo repites te sometiste a la matemática y cuando vemos algo en la palabra de Dios que es para nuestra bendición decimos no yo no quiero hacer eso eso hace resistir al espíritu santo cuando hablamos de someter dice ah viste te lo dijeron a ti esto es para todos yo no voy a mirar a nadie ahora si la esposa quiere decir a la esposa eso fue para ti también yo no voy a mirar es para todos es más la vida dice someteos los unos a los otros santo el señor yo no soy un tirano en mi casa a veces cuando viene mi hija yulisa a mi casa y dice papi vamos a estar al restaurante yo no digo yo soy el que digo donde vamos por amor uno se somete santo el señor eso no me quita mi hombría pero no resistas al espíritu santo te dirige por ejemplo mira perdona fulano no voy a perdonar mira lo que me hizo perdona no resistas el espíritu santo pone en tu corazón va ponte a servir en tal ministerio no yo prefiero solamente llenarme de la palabra bueno es bueno llenarse pero también es bueno servir santo el espíritu santo te dice deja de murmurar tienes una lengua muy larga yo no quiero que el día que te entierren tengan que comprar un ataúd aparte para la lengua por favor deja de murmurar nos reímos nos reímos pero yo diciendo la verdad no resista al espíritu santo número 3 que impide que recibamos la llenura del espíritu santo que contristemos al espíritu santo que contristemos al espíritu santo aquí yo voy a dejar que la palabra hable sola efesios 4 del 25 al 32 efesios 4 del 25 al 32 dice por lo cual desechando la mentira dile a tu hermano no puedes mentir ya amigo si hay un pecado que abunda en la iglesia cristiana es este la mentira y yo como pastor cuando me miente y yo me doy cuenta solamente sonrío para que mentir sea honesto santo el señor desechando que es la que la mentira habla verdad cada uno con su prójimo eso significa que tenemos que amar a diestra y a siniestra porque la biblia dice en sacarías porque tú dices que amas a tu prójimo cuando en tu corazón estás pensando mal de él no hay muchos amenes ahora vamos a hablar la verdad esta es la primera mentira oh hermano si yo voy a orar por ti y cuando oró nunca oró sabes lo que yo digo mejor vamos a orar ahora mismo porque si no no me aseguro que me voy a acordar después que voy a orar por ti así que desechando que la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro vuestro enojo ni deis lugar al diablo así que esposa dele lugar al esposo esposo dele lugar a la esposa santo señor el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que parece necesidad aquí vamos ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención como es que se contrista el Espíritu Santo cuando no estamos obedeciendo todo lo que yo acabo de leer una de las cosas que más contrista el Espíritu Santo son las palabras negativas que siempre sale de nuestra boca dije nuestra santo el señor tenemos que sacar toda palabra negativa tenemos que sacar toda queja santo el señor por eso prediqué la semana pasada seamos agradecidos el que está agradecido nunca habla mal del otro pero lamentablemente voy a decir los hispanos porque estamos aquí los hispanos hoy los hispanos 99 cosas te hacen bien y a la 90 a la número 100 le hicieron mal terminó el debajo del autobús porque todo es malo 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 mira lo que me hicieron mira lo que me mira mira tranquilo no vamos a contristar al Espíritu Santo vamos a entender esta palabra para que tengamos más cuidado la próxima vez sabe que significa la palabra contristar al Espíritu Santo esto a mí me explotó y nunca lo había entendido así no contristeis al Espíritu Santo que dice después con el cual fuisteis sellado para el día de la redención cuando contristamos al Espíritu Santo y estamos haciendo esas cosas y estamos con amargura y con enojo y ira y gritería y maledicencia y toda malicia y se contriste el Espíritu Santo le estamos esa palabra en el original contristar significa causar dolor causar tristeza y hacer que el Espíritu Santo aún se arrepienta de habernos derimidos alguien oyó eso yo nunca había entendido porque ponía esas dos cosas ahí en ese verso 30 hubiese podido decir solamente y no contristeis al Espíritu Santo de Dios y ahí pero no no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención ese Espíritu Santo se pone tan triste y le da tanto dolor que como que se siente que se quiere arrepentir de haberte redimido pastor pero él nunca me va a dejar claro que no Juan 14 16 dice que nunca te va a dejar pero yo no quiero tener a alguien al lado mío que se quiera sentir como que nunca quiere estar al lado mío pero está al lado mío porque la palabra ya lo estipuló y eso no lo cambia mejor dejemos de contristarlo y vamos a ministrarle pastor uno le puede ministrar claro que sí hecho capítulo 13 verso 1 dice que ellos ministrándoles al Señor el Espíritu Santo habló cuando tú oras cuando pasas tiempo con Él cuando hablas con Él eso le ministra al Espíritu Santo cuando tratas a tu hermano con amor eso le ministra al Espíritu Santo cuando tratas a tu hermano con integridad cuando eres fiel cuando eres íntegro eso le ministra al Espíritu Santo aleluya no resistamos no satisfacamos los deseos de la carne no contristemos número 4 no rechacemos al Espíritu Santo cuando rechazamos al Espíritu Santo se impide que seamos llenos del Espíritu Santo 1 Tessalonicenses 4 de 7 al 8 1 Tessalonicenses 4 de 7 al 8 dice pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto no desecha al hombre o rechaza sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dios no nos ha llamado Dios nos ha llamado a vivir vidas santas no impuras por lo tanto todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo y número 5 que impide que yo reciba la llenura del Espíritu Santo cuando apagamos al Espíritu Santo 1 Tessalonicenses 5 19 no apaguéis al Espíritu Santo pastor y que apaga el Espíritu Santo eso sería otra predica más de 7 cosas pero te leo algunas que están aquí anotadas número verso 16 estás siempre gozoso porque cuando tú estás gozoso estás fuerte estás fuerte en el Señor es una decisión el gozo es un espíritu orar sin cesar dar gracias en todo el malagradecido apaga el Espíritu Santo el que deja de orar apaga el Espíritu Santo el que deja de gozarse apaga el Espíritu Santo así que diga yo no voy a apagar al Espíritu Santo diga yo no voy a rechazar al Espíritu Santo que me quiere santificar diga yo no voy a contristar al Espíritu Santo con mis acciones y desobediencias diga yo no voy a resistir al Espíritu Santo y yo voy a andar en el Espíritu y no en la carne ya hice la cirugía vamos ahora a las bendiciones ¿cuántos quieren saber las bendiciones de la llenura del Espíritu Santo? las bendiciones de la llenura número uno y tengo que ir rapidito porque después vamos a orar al final número uno cuando tú eres lleno del Espíritu Santo tu voz cambia de ser una voz natural a ser una voz profética tú eres una voz profética cuando María y Elizabeth se encontraron y Juan el Bautista estaba en el vientre Juan el Bautista fue lleno desde el vientre con el Espíritu Santo y se dijo que él no iba a beber vino ni sidra sino que sería lleno del Espíritu Santo ¿qué ocurre entonces? cuando tú eres lleno del Espíritu Santo tú eres una voz profética Aleluya ya tus palabras dejan de ser palabras sin vida sino que son palabras de profecía son palabras que inspiran son palabras que exhortan son palabras que edifican eso es una voz profética Aleluya número dos cuando eres lleno del Espíritu Santo tú puedes confrontar los desiertos porque hay tantos cristianos que se rinden en la batalla ¿cómo estás hermano? hay como tres en un zapato y ya en el medio salte del medio de ese zapato que eso apesta llénate del Espíritu Santo y vence tus desiertos Santo Señor que dice la Biblia un día voy a predicar solamente de este punto porque creemos gloria a Dios fui lleno del Espíritu Santo que experiencia cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo lo llevaron al desierto que mucha religión hay yo quiero ay y por qué no ha venido a la iglesia ay pastor porque desde que vine a la iglesia lo que he tenido se me rompió el carro se me rompió esto me dejaron ir del trabajo hay tantas cosas ay quien puede bueno para eso Dios te lleno con su Espíritu Santo la Biblia dice en Hechos 24 10 que el que no el que se rinde en el día de la adversidad cuan pocas son sus fuerzas en otras palabras Dios no espera que tú te rindas en el día de la adversidad Dios no espera que tú te rindas en el día de la dificultad Él te ha dado su Espíritu Santo y cuando te ha dado su Espíritu Santo dice aquí y lo llevó al desierto para que para que sepas usar estas almas el que nunca ha tenido un día malo no sabe que es real en el Espíritu el que no ha tenido adversidad no sabe que puede ganar usted sabe que puede ganar porque tenemos al Espíritu Santo no hay nada demasiado difícil para nuestro Dios tiene dificultad con los hijos llénese del Espíritu Santo aleluya tiene temor por las noches cómprese siete perros no, no, no no estoy bromeando si tiene temor si tiene temor tiene temor por las noches llénese del Espíritu Santo porque dice la palabra en 1 Timoteo 1.7 Dios no nos ha dado espíritu de temor sino de poder amor y dominio propio aleluya santo si usted va a poder confrontar los desiertos va a salir victorioso usted no sabe si una espada funciona hasta que la usa cuando usted sabe que esta espada funciona aleluya entonces lo que va a salir de su boca es la espada ungida para que Dios te llena de su Espíritu para que recibas poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo por eso cuál es eso es Hechos 1.8 por eso cuál es la mejor cuál es el mejor seminario para evangelizar Hechos 1.8 cuando el Espíritu Santo viene sobre ti te convierte de un gatito en un león te convierte de un temeroso en un gloria a Dios lleno de poder que se atreve porque porque el Espíritu Santo te llenó de poder Hechos 10.38 como Dios como Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él aleluya así que necesitamos esta investidura de poder para que para hacer bendición a los demás para que esta investidura de poder o esta llenura o esta influencia o este gobierno del Espíritu Santo sobre tu vida te da de nuevo para hablar Hechos 4.8 Hechos 4.31 te da de nuevo para hablar Pablo aún decía en Efesios 6.19 que oraran por él para que a fin de que él pudiera abrir su boca le fuera dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio hace falta de nuevo para hablar número 5 son 10 voy rapidito número 5 que ocurre que bendición hay de la llenura te da sabiduría sobrenatural al hablar Hechos 6.3 buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría la sabiduría es una evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo que sabiduría saber que hacer cuando no sabemos que hacer porque porque estamos operando en la sabiduría del cielo y no en la terrenal la terrenal tú me la hiciste tú me la pagas la sabiduría del cielo yo espero en ti operamos diferente a como opera el mundo necesitamos sabiduría si hay algo que yo le pido a Dios diariamente y algo que le sugiero que pida diariamente sabiduría sepa cuando ferme la bus y sepa cuando no pastor que es eso eso fue francés si sepa cuando cerrar la boca y sepa cuando abrirla eso es una marca número uno de la sabiduría en el cristiano más allá del ser humano hay personas que tú y yo tenemos que decir ni cuando cerrar la boca porque si no lo van a saber de aquí a Japón y el de Hawái porque son más rápidos que una radio transmisora y hay cosas que tienen que ser entre entre dos no entre tres o tres mil vamos a dejar eso ahí que otra cosa recibimos cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo recibimos fe gracia y poder Esteban estaba lleno de gracia Esteban Hechos 6 8 lleno de gracia y de poder lleno de gracia y de poder tienes una gracia hay gente que dice yo soy llamado a predicar si papito pero cuando tú te paras a predicar todo el mundo se duerme que gracia tiene lo que tiene es grasa no gracia el que tiene gracia atrae el que tiene gracia te capta la atención el que se para solamente bueno yo puedo predicar igualito y leer los versos y todo el mundo está pegado vamos a dejar eso ahí te da fe te da gracia y te da poder número 7 el que está lleno del Espíritu Santo camina con cielos abiertos alguien quiere cielos abiertos yo necesito cielos abiertos santo el Señor el que tiene cielos abiertos oye la voz del Señor Hechos 7 55 el 56 esto mantuvo a Esteban firme ante la persecución y la oposición Hechos 7 55 el 56 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diesta de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diesta de Dios el que está lleno del Espíritu Santo sus ojos se levantan usted siempre tiene esperanza alguien ve el lugar medio vacío usted lo ve medio lleno alguien se quiere rendir usted dice yo no me voy a rendir lo mejor todavía está por llegar santo el Señor alguien dice yo no voy a intentarlo porque yo he intentado tres veces y fracasé pues yo voy a seguir intentando porque siete veces se cae el justo y siete veces se vuelve a levantar aleluya si usted hubiese visto la primera vez que yo me pusieron a predicar y fue delante de un pastor y él me dijo bueno enséñame como tú predicas y yo le prediqué tan mal que él dijo tú necesitas ayuda y yo dije bueno si la primera vez que lo estoy haciendo tú quieres que lo haga como tú yo tenía mucha confianza con el muchacho él era joven y no era papi era el asistente de papi y entonces él me dijo yo no sé mira se hace así de esta forma pero nadie te puede enseñar a predicar o estás lleno o no fluyes no hay otra aleluya y para tú poder vencer la persecución necesitas estar lleno los que están llenos no retroceden los que están llenos siguen caminando siguen confesando siguen predicando siguen creyendo para ver lo que están creyendo manifestarse estar lleno número 8 tú puedes caminar en un amor agape te está dando cuenta usted todo lo que estoy usando aquí es este amor agape hecho 760 puesto de rodillas clamó a gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado te están apedreando te están matando te están tirando piedras tú crees que tú vas a poder perdonarlo tú no vas a poder perdonarlo pero el que está dentro de ti está perdonando por medio de ti uno lo que quiere si te pinchan un callo cuando sales de aquí quieres sacarle el león rugiente aquí están tirando piedras te están hiriendo dale un puño que está a tu lado no 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 estoy bromeando no le de un puño a nadie usted imagina una pedrada yo no me lo quiero imaginar y este hombre clamó a gran voz no le tomes en cuenta este pecado ¿por qué? porque está lleno del Espíritu Santo el que está lleno del Espíritu Santo puede perdonar continuamente si yo le digo de todas estas que yo he dicho ¿cuál es la más importante? es esta porque más gente va a ir al infierno vía la iglesia por falta de perdón que por ninguna otra cosa no hay ninguna vez no hay ninguna vez que yo no hable de perdón que no toque a alguien y eso ya lo sé usted tiene que vivir perdonando perdona a su esposo perdona a su esposa perdona a sus hijos perdona a sus nietos perdona a su jefe perdona a su pastor si usted cree que le hizo algo perdone a su hermano que está sentado al lado suyo perdone al que le va a cruzar después en el camino tiene que vivir perdonando lo más importante es tú guardar tu corazón quiere resumir esto que yo estoy diciéndole hoy Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarde su corazón gente se vacía cuando se ofende la gente se vacía cuando habla mal la gente se vacía cuando se queja la gente ¿qué yo tengo que hacer para guardar la llenura? guarda mi corazón el que guarda su corazón protege la llenura santo el señor otra bendición otra bendición son dos más y termino cambia tu nombre y cambia tu destino cuando tú eres lleno del Espíritu Santo cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo en Hechos Pablo fue primeramente lleno en Hechos 9.17 pero entonces Pablo lleno del Espíritu Santo en Hechos 13.9 dice dice entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo fijando en los ojos y entonces sigue el verso cuando tú eres lleno del Espíritu Santo tu identidad se cambia Saulo significa destructor Pablo significa obrero pequeño que me da a mí la revelación de que tenemos que mantenernos humildes una de las cosas que más más vacía rápido también del Espíritu Santo a uno es el orgullo el orgullo el creerse mejor que los demás ese orgullo de que no yo sé más que aquel nadie aquí está compitiendo estás compitiendo contigo mismo mantente humilde para que te mantengas lleno Santo Señor amén ya te dije nueve el décimo gozo agape gozo agape Hechos 13.52 y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo eso te mantiene eso son las bendiciones de la llenura ahora como soy lleno termino con esto como soy lleno del Espíritu Santo alguien quiere saber o nos vamos ya número uno confiesa todo pecado confiesa todo pecado primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad confesa pastor yo no he pecado mire antes de que me vaya a decir que uno ha pecado le voy a leer el verso el verso 7 o el verso 8 dice que el que dice que uno ha pecado se engaña a sí mismo porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo pecado puede ser tan simple que el Espíritu Santo te dijo que hicieras algo y no lo hiciste ya pecaste pastor que está queriendo decir con eso así como tenemos que vivir continuamente pidiendo esta llenura del Espíritu Santo tenemos que vivir continuamente limpiándonos para hacer vasos de honra porque el Espíritu Santo no va a llenar vasos sucios ya te dije que la sangre nos limpió para no solamente salvarnos sino para llenarnos del Espíritu Santo así que cuidemos lo que cuidemos los gates las puertas de entrada en nuestra vida cuidemos las puertas de entrada ¿cuáles son esas puertas de entrada? número uno los oídos cuide lo que oiga porque lo que oiga termina en tu corazón número dos cuide lo que ve porque lo que ve entra en el corazón y número tres cuide lo que hable porque lo que hablamos entra en el corazón el Espíritu Santo no va a llenar vasos sucios Santo Señor es más aprovechemos ahora mismo vamos a confesar todo pecado aleluya ore ahí un minuto gloria a Dios vamos a hacerle esto práctico esta noche vamos a hacerle esto práctico Santo Señor pastor yo no tengo nada de que arrepentirme bueno ya te dije ya hay una orgullo aleluya oh aleluya padre en el nombre de Jesús nos arrepentimos de todo pecado Señor en el nombre de Jesús tu sangre nos limpia tu sangre nos nos hace nuevos Señor tú eres fiel para perdonar nuestros pecados Señor los confesamos Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor para que queremos ser vasos limpios vasos que tú puedas llenar en el nombre poderoso de Jesús amén y amén aleluya amén número dos que hago después que confieso pecado le pido a Dios al Espíritu Santo y lo pido con fe creyendo de que Él me lo quiere dar porque Lucas 11 13 dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dad y baja a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan ya confesamos el pecado yo sé que lo hice rapidito aquí usted lo hace después con más tiempo ahora podemos pedir Señor la sangre me califica para recibir la llenura del Espíritu Santo levante sus manos ahí pida ahora con fe crea que lo que pedimos lo recibiremos Padre en este día yo necesito esta llenura del Espíritu Santo tú has dicho que tú me lo das al pedir Espíritu Santo yo te necesito lléname Señor lléname Señor yo lo recibo por fe yo recibo esta llenura por fe Señor yo me rindo completamente a tu voluntad haz lo que tú quieras hacer conmigo yo no soy mío yo soy tuyo y tú eres mío mi amado tú eres mío y yo soy tuya y en mí tú tienes contentamiento echa sobre mí tu bandera de amor atrájeme y en pos de ti yo correré las muchas aguas no podrán apagar este amor lléname Señor lléname Señor pídalo pídalo haga esto una oración real lléname Señor lléname yo quiero ser gobernado por ti Señor yo quiero ser influenciado por ti Señor yo quiero ser Señor controlado por ti yo me cedo a ti Espíritu Santo yo me cedo a tu control toma mi vida diríjela dame testimonio de que soy hijo de Dios lléname lléname yo me doy enteramente a ti Señor vive tu vida a través de mí vive tu vida a través de mí oh Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo lléname 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 tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a mi vida en el nombre de Jesús manifiesta los frutos del Espíritu en mi vida manifiesta en mí tu amor manifiesta en mí tu gozo tu paz tu paciencia tu benignidad tu bondad tu fe tu fidelidad tu mansedumbre tu templanza oh en el nombre de Jesús juntamente estoy crucificado con ti Cristo y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios quien me amó y se dio a sí mismo por mí oh Jesús lléname de tu Santo Espíritu yo no quiero salir igual de este lugar que tus pensamientos sean mis pensamientos que lo que tú ames sea lo que yo ame que lo que tú aborrezcas sea lo que yo aborrezca confronta en mi corazón todo lo que se revele contra tu voluntad yo me rindo a ti Espíritu Santo yo quiero conocerte yo quiero conocerte Espíritu Santo yo quiero conocerte revelame revelame a Jesús revelame al Padre oh en el nombre de Jesús Espíritu Santo adueñate de mí dígale 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 adueñate adueñate become my Lord adueñate de mí todo mi ser completo mi espíritu mi alma mi cuerpo santifícame Espíritu Santo yo no te voy a rechazar santifícame ayúdame a ver los errores que me son ocultos ayúdame a ver los errores que me son ocultos Espíritu Santo ayúdame que el orgullo no me domine y no se enseñore de mí Espíritu Santo que las palabras de mi boca que la meditación de mi corazón sean agradables ante ti Señor controla mis pensamientos controla mi agenda vivifícame atráeme atráeme dirígeme lléname ayúdame a tratar a mis a mis hijos como los tengo que tratar ayúdame a tratar a mi cónyuge como debo de tratarlo como debo de tratarla ayúdame a tratar a mi esposa ayúdame a tratar a mi esposo ayúdame a ver a mis hermanos como tú los ves ayúdame a oírlos como tú los oyes ayúdame a levantarlos como tú los levantas Espíritu Santo de Dios lléname 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 Espíritu Santo de Dios Aleluya no apagues todavía Aleluya oh Aleluya Aleluya termino con esto termino con esto iglesia termino con esto esta es la evidencia esta última es la evidencia de que usted ha sido lleno en Efesios 5 de 19 al 21 cuando después que dice ser lleno dice ser lleno del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sometiéndose unos a otros en el temor de Dios ahí está la evidencia de la llenura del Espíritu Santo díale Señor yo soy tuyo que tú llenes todo departamento en mi corazón no dejes un hueco sin llenar yo me vacío para que tú me llenes yo me despojo de mí mismo yo me despojo de mis logros yo me despojo aún de mis experiencias yo me despojo de todo Señor para que tú me llenes y tú seas en mí el todo por el todo lléname Señor de tu Espíritu Santo que mis palabras sean sazonadas con gracia oh aleluya te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo ven en este lugar tú eres mi fuerza tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven en este lugar tú eres mi fuerza Espíritu Santo tú eres mi ayuda una vez más tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven en este lugar Espíritu Santo ven en este lugar oh aleluya Padre gracias 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 Señor Padre que donde nos toquen lo que salga sea amor gozo paz temblanza fe benignidad gracias Jesús gracias Jesús gracias gracias Jesús dirígenos Señor encamínanos encamina nuestros pensamientos encamina Padre nuestras actitudes encamina nuestra visión encamínanos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gracias